¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con dos temas. La primera, tenemos el adelanto de ese segundo capítulo, segundo episodio que casualmente viene ahora grabado a colación o al menos parte de ese segundo episodio entiendo que viene a colación de haber conocido la sentencia de su hijo Daniel Sancho, en la cual pues bueno, es condenado a cadena perpetua en Tailandia por el fallecimiento, asesinato mejor dicho, del cirujano colombiano Edwin Arrieta y parece ser que está bastante destrozado. Según el mismo cuenta, lo vamos a ver a continuación y también vamos a ver alguna que otra cosita de última hora que es lo primero que habría preguntado, una pregunta bastante curiosa de Daniel Sancho al llegar en este caso a Suratani. Así que si os parece mi gente, solamente invitaros a que os suscribáis, es totalmente gratuito, importante campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos directos y tenéis aquí abajito el enlace del grupo de WhatsApp, no se puede chatear, solamente es para avisos de vídeos y directos, así que también os invito a que me sigáis. Mi gente, like también, ¿no? Ya sabéis. Bueno, caso Daniel Sancho sale a la lula, primera pregunta que hizo al llegar a su nueva prisión en Tailandia, vamos a ver primero qué es lo que preguntó esta última hora y después si os parece vamos a ver el tráiler, ese avance de, bueno, ver a Rodolfo Sancho ya una vez que sabe la sentencia, qué es lo que siente. Claro, ha esperado este momento porque este momento vale oro, ¿no? El hecho de saber qué piensa Rodolfo Sancho, cómo está Rodolfo Sancho y lo que queremos saber todos ahora mismo, hay mucho morbo por esa cuestión y por supuesto lo vamos a ver aquí en Enrique García. Así que mi gente, vamos a ello. Bueno, Daniel Sancho condenado esta semana a cadena perpetua por el asesinato premeditado en el cirujano colombiano Edwin Arrieta, en agosto del año pasado ya se encuentra en la cárcel de Suratani. Os recuerdo que no es la misma en la que ha estado durante tanto tiempo, durante este último año completo, sino que ha sido trasladado a una cárcel que ellos, una vez que ya se ha conocido la sentencia, han creído conveniente, no sabemos con qué patrones, tampoco nos importa, su nuevo centro penitenciario en Tailandia. Antes de ser trasladado, recibió la visita de su padre, el actor Rodolfo Sancho. Bueno, el magistrado, que pese a todos los delitos, decidió no sentenciarlo a pena de muerte, rechazó la petición que hizo el chef español para quedarse en Samui. Bueno, entiendo que más vale lo malo que lo bueno por conocer y prefería quedarse en Samui, ya estaba tranquilo, ya conoce el centro y me imagino que, bueno, ya dentro de lo que cabe estaba medianamente tranquilo. Es verdad que la cárcel de Samui es una cárcel que, digamos, que está menos hacinada, menos cantidad de personas por metro cuadrado y se va a estar, digamos, entre comillas, para que nos entendamos un poco así, un poco más a gusto, un poco más acorde al espacio, ¿no? Tiene que ser estresante para todos, verse que, bueno, entre un hombre y otro no hay ni medio metro, ¿no? Bueno, horas después será llevado en un furgón blindado a la prisión situada en una zona tranquila del sur del país asiático. Eso sí, la cárcel es muy tranquila por los alrededores, por lo que se ha dicho, ¿no? Parece ser que es una cárcel, como muchas de las que hay en España, que están, digamos, un poco en el extrarradio, en el exterior, cerca de una zona de campo, o sea, alejada en una zona de campo y el exterior, digamos, que es así, ¿vale? No está cerca de ninguna población de gente viviendo y tal. Dicen que hay unas casitas cerca, pero bueno, son pocas parece ser. Bueno, según dijo una de las empleadas de Suratanit, Sancho, está cumpliendo el periodo de cuarentena de entre 6 y 10 días por el COVID, una rutina habitual y aún vigente en Tailandia, cosa que aquí, por supuesto, muy mal, muy mal por parte de que en España aquí parezca que todo está bien ya, no pasa nada y fijaros lo que se puede liar. Si él entrara con el COVID, ahí tendría que atender a tantos presos que no se sabe si es verdad, si es mentira, en fin. Durante la cual normalmente solo se permite la visita de los abogados, pero no de familiares. Nos referimos a estos días que va a estar en cuarentena, ¿vale? Solamente con los abogados porque es obligatorio si tiene que reunirse con él, pero ahora mismo visitas de familiares no puede tener. De todos modos, entendemos que Rodolfo Sancho va a empezar a ser vida normal en España, que va a ocurrir quizá cada varios meses a ver a su hijo, que será una rutina, pero que no va a estar trabajando, o sea, no puede trabajar desde Tailandia en series españolas. Bueno, Daniel Sancho reclamó un intérprete. Por otra parte, un guardia de seguridad advirtió de los problemas de comunicación con los que se topan habitualmente los presos extranjeros debido al predominio del tailandés entre los funcionarios del centro. Además, el trabajador reveló la primera cuestión que planteó el madrileño de 30 años. Nada más llegar a las instalaciones, Sancho habría preguntado, y aquí vendría un poco la cuestión, si alguien hablaba inglés, pero a continuación, para a continuación pedir un intérprete, ¿vale? O sea, lo primero es alguien que sepa inglés, que saben que es el idioma universal, con lo cual, si ya sabe alguien inglés, pues bueno, ya le puede solicitar a la persona que sabe inglés un intérprete para entenderse en español, ¿no? Una vez cumpla la mencionada cuarentena, la empleada del penal le señaló a la agencia F que se decidirá en qué zona será instalado, puesto que hay pocos extranjeros y la mayoría son birmanos y camboyanos. Parece ser que no sabemos en qué módulo va a estar. Yo, la verdad, que tampoco es algo que me interese. Es decir, esté en una o esté en otra, sufra más, sufra menos. Es algo que no quiero ni pensar siquiera, porque es una persona que después de lo que ha hecho realmente, y con esta sentencia, yo no deseo el mal a nadie, pero que bueno, está donde creo que debe de estar. Me da igual en qué módulo esté, entiendo que haya cierto morbo por hecho. Y si me entero, por supuesto, lo comentaremos en vídeos posteriores. Bueno, la cárcel de Suratani adolece, según algún informe de organizaciones de derecho humano, que de masificación, cifras del departamento de correccionales indican que está unas 10 veces más poblada que la de Samui. O sea, multiplicar por 10 la de Samui, que en comparativa con las cárceles europeas, ya está poblada, pero imaginaros cómo está esta, ¿no? Estamos hablando de cerca de 5.000 presos y 626 presas femeninas, ¿vale? Bueno, el objetivo a largo plazo de Daniel Sancho y de sus abogados, que ya anunciaron que iban a recurrir nada más reconocerse o conocerse la condena, es que pueda ser traído a España. Yo creo que lo van a facilitar. Una opción podría convertirse en una realidad, aunque eso sí, pasado unos 4 años, ¿vale? Esto ya lo dijo en su momento, ya lo dijo Marco García Monte, lo de los 3-4 años. Vamos a ver si al final va a llevar razón y es capaz de tener en 3 o 4 años en España a Daniel Sancho. Yo creo que puede ser, ¿eh? Creo que puede ser porque se lo quieren quitar. Se lo quieren quitar de encima, no quieren que tenga problemas. Esto le puede afectar muchísimo al turismo. Da igual que sea dentro de un año o dos, si Rodolfo Sancho hace una rueda de prensa o emite cualquier tipo de documental dentro de un año diciendo que a su hijo lo están maltratando, que es una cárcel porque ya una vez que pasen los dos recursos, Rodolfo Sancho y sus abogados van a alargar bastante desde Tailandia, una vez que ya no haya nada que hacer, ¿no? Así que ojito con esto. Bueno, vamos ahora al documental, si os parece. Vamos a ver este tráiler, ¿vale? Y vamos a comentarlo. Daniel Sancho hace una confesión el 5 de agosto según la cual se inmola. Que hay un cierto elemento de premeditación en la medida que él ha comprado unas herramientas para... Bueno, fue torpe y más que inmolarse, fue torpe. Lo pillaron con el carrito helado. Ya lo tenían antes de que lo confesara, fichado por Darlene Arrieta, que ya le había comentado, tal chico que está en tal sitio, que más o menos, que tal y cual. Y ya más o menos la embajada, es decir, Darlene Arrieta había hecho un trabajo exquisito y se vio un poco acorralado. Hacerse del cadáver. Él estaba muy alterado. Ha ocurrido esto. Lo siento, lo siento, llorando, llorando. ¡Guau! Lo siento, lo siento, llorando, llorando. Estoy destruido ahora mismo, la verdad. Estoy destruido ahora mismo. Es decir, esto está recién grabado. Entiendo que a lo mejor este capítulo, porque se decía que ya había varios episodios grabados, seguramente esté grabado en su momento, pero esta parte, que es nueva, de última hora, de ya sabe la sentencia, que está destrozado, será nueva, ¿no? Aunque, por lo que ha dicho, estoy destruido ahora mismo, esto puede ser grabado de hace varios meses. También puede ser, también lo digo. 117.000 dólares, unos 109.000 euros tendría que pagar a la familia Rieta, pon aquí, por responsabilidad civil. Bueno, mi gente, este sería el avance. O sea, si pensabais que no íbamos a tener más documental, lo que pasa es que, ya sabéis cómo funcionan las televisiones, el momento idóneo era ahora. No mañana, ni pasado, ni ayer. No, era ahora, ¿vale? Así que nada, mi gente, estaré al tanto de cualquier novedad, de verlo, por supuesto, y nada más que lo vea, por supuesto, lo comentaremos aquí. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.